Hola, qué bueno estar nuevamente con ustedes cumpliendo la cita de esto que tanto nos gusta hablar de nuestro canal de Telemedellín en el Aquí te ves, el programa del defensor del televidente, el programa de ustedes, los que nos ven todos los días en 24 horas, 7 días a la semana recuerden que en nuestra página web www.telemedellín.tv hay un link en el que ustedes pueden comunicarse con nosotros y son las famosas PQRs que son nuestro insumo principal, a cada una de ellas le damos respuesta de manera personal y algunas de ellas las escojamos para compartirlas con ustedes los televidentes, así que vamos a empezar con esas PQRs en una sección que nosotros llamamos CMT Responde Esta primera PQR está dirigida por Beatriz Bedoya, quien nos dice felicitaciones por el programa a mover los huesitos excelente por toda la programación, su profesor, el horario, la música, mejor dicho, como siempre Telemedellín es el más de los canales de Colombia Beatriz, Eliana, Beatriz, muchísimas gracias por esas comunicaciones que nos hacen tan felices a todo el equipo, pero muy especialmente a quienes hacen parte de ese programa como es el caso de su directora Sandra Gil, quien en este caso te da la respuesta Hoy quiero enviar un saludo muy especial a Beatriz Elena Bedoya, una chica que nos escribió al correo de Telemedellín agradeciendo este espacio de a mover los huesitos que estamos haciendo con todo el cariño El tronco se inclina un poquito, pero por inercia Beatriz, gracias por ese mensaje, porque a través de ellos nosotros estamos trabajando con más ganas para llevar ese tipo de contenidos Beatriz Elena ha hecho parte de este espacio así como ella, ustedes pueden venir, escríbanos a través de nuestras redes sociales arroba telemedellín, estamos en Instagram y en Twitter también nos dicen su nombre, teléfono, nos comunicamos para que vengan y hagan parte de este espacio que es para todos ustedes Beatriz, de nuevo muchísimas gracias por tu comunicación y como decía Sandra, está la invitación ahí para todos ustedes, los que no son deportistas expertos que saben hacer toda esta rutina, sino que quieren empezar una vida más sana a mover los huesitos de lunes a jueves a las 5 y 30 de la tarde cordialmente invitados, yo soy una de las que me pego cuando puedo porque es maravilloso, si no lo veo en esos canales que tenemos adicionales y aquí hay una sección que es muy importante, ¿por qué? porque nos ayuda a reflexionar sobre este oficio, sobre nuestro canal, sobre la televisión, sobre el periodismo y se llama Aquí los argumentos, hoy nuestro invitado es Carlos Mario Sánchez, vamos a ver Hola, para hacer una relación entre la diferencia de información y opinión es necesario mirar un tercer elemento que es la comunicación todos los seres vivos nos comunicamos, plantas, animales pero los seres humanos somos sujetos y esa construcción de sujetos se hizo posible a través del desarrollo del lenguaje con el lenguaje hacemos comunidad imaginamos mundos posibles predecimos cosas creamos posibilidades ficcionales y somos seres humanos gregarios apoyándonos y solidarios entendiendo la comunicación pasemos a la opinión la opinión no es otra cosa que una visión subjetiva de una realidad objetiva tenemos opiniones de hechos, personas, situaciones y pareciera que es un yo pienso un yo creo un me parece pero no es así la opinión nace de las representaciones sociales que tenemos una representación social es una construcción que viene de la educación de los medios de comunicación de un sistema de valores que parece inocente y que no la conocemos pero que emerge en los momentos que toca tomar decisiones como lo bueno, lo malo, lo correcto lo incorrecto rechazar a alguien o aceptar a alguien así construimos nuestra opinión pero eso no es periodismo cuando entramos a información la cosa se complejiza un poco la información requiere una construcción sólida a través de un sistema preparado epistemológico es una profesión que requiere validación de información ejercicio de reportería que no es venga señor ¿qué opina de? y venga usted señor ¿qué opina de? informó para ustedes Carlos Mario Sánchez no necesita contrastar información acceso a fuentes verificación y en muchos momentos no tomar posición pero sí hacer afirmaciones tenemos que alejarnos un poco de los supuestos ¿es un embigado cubriendo el supuesto aguacero que cayó esta tarde? no el periodismo puede hacer afirmaciones contundentes a través de una verificación de datos a través de un ejercicio responsable de la información en búsqueda de una pretendida verdad tal vez no encontremos la verdad pero nos podemos aproximar a ellos a través de un ejercicio responsable de comunicación pero también de información tenemos muchos medios de comunicación y pocos medios de información entonces haciendo un resumen somos sujetos que nos comunicamos a través del lenguaje y eso configura nuestro mundo podemos hacer opiniones desde nuestra experiencia personal eso no es periodismo pero podemos hacer un periodismo responsable cuando hagamos un ejercicio concreto serio sustancioso verificable contrastable y afirmativo de un hecho contundente aquí los argumentos argumentos que nos ayudan a reflexionar a entender más esta profesión diferencia entre informar y opinar y en estos momentos donde estamos llenos de tantas redes sociales que en las que se opina tan fácilmente importante tenerlo en cuenta cuál es la diferencia y ahora vamos con prográmese con TM un contenido muy bello que está dirigido a nuestros abuelos entendiendo a mi abuela que va todos los días a las 10 y 30 de la mañana con repetición en la tarde vamos a ver telemedellín pensando en todas sus audiencias ideó un programa donde las personas adultas tuvieran un espacio entendiendo a mi abuela es el contenido que evoca esos bellos momentos que tienen en la memoria los abuelos pero la pandemia ocasionada por el coronavirus ha exigido algunos cambios en su grabación aún así el canal de la aquí te ves desde la seguridad del parque Gabriel García Márquez continúa trayendo diariamente reminiscencias para ustedes ustedes saben que el programa por lo general se hace en las casas de refugios donde están nuestros abuelos nuestras personas mayores justamente con esa premisa tan importante de cuidarlos pues decidimos no ir donde ustedes hasta que este pico de la pandemia tan grande pues no pasara pues bien el fin era poder seguir con este espacio y no bajamos la guardia porque con el corazón dijimos pues tenemos un espacio tan bonito como canal parque porque no seguir haciendo el programa desde allá pues seguimos trabajando por ustedes para que sigamos estando muy cerquita desde telemedellín enviamos un saludo cariñoso a nuestros amigos que sintonizan entendiendo a mi abue un programa que no les abandona pronto estaremos juntos porque todo va a estar bien esperamos por supuesto que muy pronto todo esto pase para poder seguir yendo a donde ustedes están para vernos un poquito más cerca podernos abrazar o hacernos caritas con los ojitos pero obviamente lo que queremos y lo más importante por estos días es cuidarnos y cuidarlos a ustedes quiero que ustedes nos sigan acompañando en este espacio donde primero les doy las gracias porque siguen muy juiciosos ahí conectados con nuestra señal porque nos encanta saber que ustedes siguen ahí en casita cuidándose nosotros también nos estamos cuidando pero seguimos estando muy pendientes y al pie del cañón haciendo este programa con muchísimo cariño así que los invito para que se conecten con nosotros todos los días a las 10 y media de la mañana y a las 6 de la tarde en este programa que hacemos con tantísimo cariño Entendiendo a mi Agüe una cita imperdible todos los días lunes a jueves 10 y 30 de la mañana y 6 de la tarde Entendiendo a mi Agüe con la presentación y dirección de Juliana Ospina un programa bien bello y como decía ella ojalá pronto nos podamos encontrar nuevamente en los lugares donde ellos están los abuelos por lo pronto lo seguiremos haciendo desde nuestro canal Parque y vamos a conocer un poco más de uno de los nuevos integrantes de la familia Telemedellín que es Hugo Suárez uno de los presentadores que ingresó en la nueva temporada de Enapurus Él es Hugo Suárez padre de Rafael y Jerónimo y aunque es muy intelectual e ilustrado es un padre chapado es un padre chapado a la antigua y es uno de los presentadores de Padres en Apuro soy el papá más clásico como el papá retro cierto el que está como chapado a la antigua porque así fue como me criaron pues recibiendo esa herencia de padres ya más longevos entonces lo que represento dentro de los tres padres que estamos aquí en el set es el papá clásico el papá retro Hugo nos cuenta su historia personal como padre yo conseguí la vaca con ternero entonces yo cuida Jerónimo de ocho años fue cumplir un sueño de mi vida que era adoptar y ha sido un proceso muy bonito de yo identificar un hijo y él identificar una paternidad conmigo me identificó como su papá y ha sido un proceso de crianza muy elaborado muy bacano con él y con Rafaela pues si es el día del de mi esposa y la mía pero también hace parte de ese vínculo familiar y también ha sido un proceso muy bonito el de vivir con una persona que lleva 10 años al otro hijo y ha sido una cosa espectacular y así con su estilo conservador Hugo llegó a Telemedellín a compartir su experiencia como padre y asumir el reto de aprender nuevas tendencias al lado de Juan Pablo y Juan José yo creo que la crianza consciente como es uno de los lemas de Napuros ayuda a eso o sea que uno tiene que verse en la tarea de tenerse que formar de tenerse que capacitar de que ser padre es la única profesión que viene sin manual de instrucciones y a veces buscar ese manual de instrucciones se hace necesario entonces el aprendizaje la lectura con libros con expertos así como lo estamos haciendo aquí en el programa se vuelve algo muy pedagógico y muy didáctico para poder aprender a manejar esos tipos de edades y aprender a hacer la crianza consciente estás viendo aquí te ves 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 en telemedellín aquí te ves en telemedellín aquí te ves nuestra filosofía nuestro ADN resumido en una frase y en un programa de televisión el programa del defensor del televidente y como les hemos dicho nuestro último principal son las PQR que nos llegan a nosotros en este caso en TNT responde vamos a darle respuesta darle conocimiento a una carta que habla sobre noches de plancha vamos a verla Luz Adriana Vásquez nos dice quiero felicitarlos por el programa noches de plancha es un formato muy agradable además la presentadora es muy alegre y hace muy animado el programa Luz Adriana muchísimas gracias esta carta nos hizo muy felices a todos muy especialmente a Paola su directora quien quiso vincularse dándote la respuesta hola a todos yo soy Paola Gómez directora y presentadora del programa noches de plancha y este saludito va específicamente para Luz Adriana Vásquez quien nos envió un mensaje de felicitación que le encanta el programa que le encanta la música y la energía que tiene gracias Adriana la idea es que se sientan así este programa es para todos ustedes y quien de pronto no ha tenido la oportunidad de disfrutarlo les contamos que es los sábados a las 11 de la noche como su nombre lo dice noches de plancha es un programa dedicado a la música romántica a los recuerdos a esas canciones del ayer y obviamente haciendo un viajecito al pasado así que los invitamos para que se conecten todos los fines de semana la cita es sábados 11 de la noche y gracias a todos ustedes por esos mensajes tan llenos de cariño y este mes de mayo tan cargado de fechas clásicas de situaciones bonitas también estuvimos en la pantalla de telemedellín una serie muy bella que nos mandaron desde la administración municipal el eco de tu voz es una serie con abuelas y sus relaciones con los nietos todas las dificultades que tienen que vivir pero como siempre el amor prima hoy vamos a ver la historia de luz marina y con esta bella historia que tuvimos durante el mes de mayo los dejamos por hoy en aquí te ves y la cita es dentro de 8 días aquí nos vemos hasta entonces a ver dónde estoy allá pero arriba o abajo abajo ¿sabes por qué? por la voz para que te das más poderosa yo no veo pero mis manos ven por mí yo por ejemplo este apartamento yo lo conozco con las manos porque desde que llegué aquí vine a este apartamento nunca he tenido visión ya tenía la visión así lo veo con mis manos que ya no necesito luz que prendan porque yo veo igual yo veo azulito veo de día o de noche yo no sé si está de día o de noche yo pregunto la hora porque mi visión es la misma es mis manos y son las que me llevan por todo lado si hubiera sido cualquier cosa que tú quisieras que querías ay mamita linda si yo hubiera pensado bien hubiera sido actriz y bailarina pero actriz ya eres actriz fuiste toda la vida sí sin cámaras otro día se acuerda cuando yo iba con mi hermana y cogí por la 68 una vía principal y salí así hice la vuelta la rotonda la hice mal y los carros venían y yo iba me iba en contra vía ay cuando me dice mi hermana Marina ya viene la policía nos van a fregar le dije no es pedo y empecé a pitar y empecé a pitar al chupa y se vino le dije ay hago un favor es que yo llego de Ecuador por donde salgo que necesito ir a la primera vez más antes de que me diera y me puse en el cuarto y me dijo venga señora no conoces alguien mire se va por aquí esas son cositas públicas y yo lo he quedado en boquita yo les canto yo les bailo les hago mímica hasta hice tip tos se acuerda el relojito con la cadera así como era que se mueve así con la cadera que es ese si yo perdí mi madre a los cuatro años una tía mía hermana de mi madre dijo que me dejara a mí y yo era la mayor que ella me daba estudio era mi tía no le digo que no me faltaba nada pero prácticamente era su empleada del servicio yo era muy chiquita tenía que subirme en un cajón para poder hacer la comida para poder lavar la losa la tía que yo tenía no quería a mis hermanas que porque eran pobres les decía a las pulgosas que ellas no vengan aquí porque me traen las pulgas y usted no puede ir allá yo estudiaba de lunes a viernes pero según ella yo estudiaba los sábados y todo lo que a mí me daban en la semana lo que me daban para las once yo lo ahorraba y el sábado me iba para donde mis hermanitas y llegaba les compraba que papitas bueno lo que pudiera pero les llegaba les llegaba con la comida tenemos unas zanahoritas el cilantro la papa la cebolla cabezona esto que es limones que es esto si limones tenemos limones aguacatecos tomate esto tenemos entonces vamos a la preparación esto que es este el ajito el ajito entonces vamos a la preparación vamos a necesito yo me fui para la casa a pasar un fin de semana a la casa nos invitaron a una fiesta a mi hermana la menor y a mí eran unos vecinos nosotros llegamos a esa fiesta y bueno pues no sé que parece que nos dieron hongo que nos dieron hongos un vino con hongos el caso es que yo no me acuerdo que fue lo que pasó bueno y así seguí la vida y ya bueno un día fui donde una tía que vivía ahí en Kennedy y me dijo ay malinita como está de bonita yo siempre he sido flaca me dijo como está de bonita se está engordando yo dije sí bueno se está engordando se está engordando de pronto otro día me dijo ella me dijo Marina yo creo que usted está embarazada yo le dije yo no yo no tengo novio yo no estoy embarazada yo no tengo novio me llevaron a hacerme la prueba y dice señora tenía tres meses de embarazo pues me violaron me violó el 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 muchacho yo sabía quién era yo fui hice el reclamo fui con la tía y le hicimos el reclamo y dijo sí que no se acordaba que es lo que había pasado y yo quedé embarazada Cami ven mejor tú ponlo al fogón porque ahí si no lo veo ya esto es para el pollo entonces lo eche un caldito magui y termine lo deje lo queso fría con aceitico y le echa el le echa el pollo tengo mi niña y eso fue de ahí para de ahí para adelante fue duro duro porque la tía donde yo vivía ella me echó de la casa entonces ya yo me fui para donde mi papá a vivir con las necesidades más grandes que teníamos que entrar a trabajar a Colmena y siempre pues manteniendo la familia yo era la que pagaba arriendo yo era la que daba todo la de la niña yo llegué a ser la gerente de Colmena hasta cuando ya me sacaron ya tenía mis tres hijos yo tuve tres hijos manejé taxi bueno vendía mercancía viajaba a los pueblos hacía hacía cerámica me cargaba en el hombro me cargaba el maletín lleno de cerámica yo dije lo que tenga que hacer lo hago pero yo tenía que ir a los supermercados porque a mí no me alcanzaba yo no tenía para darle a mis hijos yo me iba a los supermercados y sacaba la comida yo me robaba la carne me robaba la leche los yogurcitos para los niños pero no les faltaba nunca nada porque pues no había de donde más yo decía no les roba el que no tiene yo entro a un supermercado y saco lo que necesito para sacar a mis hijos adelante me tocó muy duro muy duro muy duro yo tenía un amigo ahí del barrio y una vez iba yo con mi maletín y nos encontramos le dije hola Luis le dije hola ¿cómo está? le dije no yo me separé ¿qué hace? le dije pues estoy vendiendo esto y estoy en muy mala situación yo estoy perdiendo mi vivienda no tengo nada y él me ofreció me dijo pues si usted quiere irse a trabajar si usted se quiere ganar un dinerito pues si quiere vamos y no tiene que sufrir y ahí me metió y me mandó de mula para España un buen provecho sí a mí me dieron me dijo vaya a España llévese unas bolas cómaselas entreguelas allá y le pago y eso hice y pues yo no lo quería hacer pero las necesidades eran muy grandes y no lo hice porque quisiera sino por la necesidad eran tres hijos los que tenía y que sacara adelante y ya estando ahí llegó una persona y tenía que entregar una mercancía y dijo que eso era para mí y me cogió la policía y me llevó presa me llevaron me llevaron a a la cárcel pagué dos años tres años de cárcel por eso o sea pagué lo que no tenía que haber hecho de pronto en algún momento de mi vida sí llegué a sentir pues como vergüenza no de ella porque ella me parece increíble desde siempre sino pues como ese contexto así como asumirlo y decir si yo vengo de acá pues así yo no tenga nada que ver es mi contexto es mi familia es lo que somos seré de ella como esas ganas inmensas de hacer pues como la herencia ya física es la alergia a la dermatitis la dermatitis para mí es las heridas que no somos capaces de hablar yo creo que es todo lo que callamos y no pudimos decir el cuerpo no puede más y como que le salen las bolitas de la dermatitis cuando la escucho no solo escucho a Luz Marina contando su historia sino que escucho todas las Luz Marinas de Colombia que hicieron esa misma historia para mí es muy bonito que ella ahorita pueda como sanar hablar de todo esto sin vergüenza realmente siento que esa es como pues la mayor tarea que tengo yo escucharla y simplemente seguirle preguntando no pues primero que la amo con todo mi corazón y que me siento demasiado orgullosa de ella de la mujer que es era y será toda la vida pues que realmente no es su contexto sino la persona que es y lo que me ha entregado lo que hace que yo sea la mujer que soy ahora porque a ella le debo mucho de mi ser y y y y y y y y y Gracias por ver el video.